¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Entorno. Es un placer saludarle a toda la gente que ya está con nosotros en este en este inicio de semana, en este programa, en el que sin duda vamos a presentarle una serie de información que para nosotros consideramos que pudiera servirle de algo. Pues estamos iniciando ya la Navidad y pues entre otros detalles se ve un poco ensombrecida por el de algunas tragedias que se han dado, unas a nivel nacional y unas que otras también en lo regional. Pero no vamos a hablar de cosas tristes, vamos a entrar mejor en materia informativa. Yo soy Sergio Palaceta Peña, en la consola de imágenes me acompaña Manuel Fentanes, en la cámara está Eduard López Álvarez. Gracias por estar con nosotros y también por ejemplo, también saludar a toda la gente que se ha reportado con nosotros a través del Facebook. Y los amigos que nos escuchan a través del 95.1. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros a través de su radio receptor ahí en casa o en su unidad móvil. Por lo pronto quiero entrar en materia y realizan desfile por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esto lo realizó el Centro de Atención Múltiple Número 10 de Loma Bonita. Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por tal motivo, el Centro de Atención Múltiple Número 10 de Loma Bonita organizó una serie de actividades en coordinación con las escuelas primarias que cuentan con Aula de USAER. Parte de estos trabajos fue un desfile por las principales calles del centro de la ciudad. Esto tuvo lugar el viernes 30 de noviembre. El recorrido culminó en la planta baja del Palacio Municipal. Ahí habló la directora del CAMP, psicóloga Elizabeth Rodríguez Canela. En el marco de la Federación del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, quienes en su intento, porque en realidad sea una situación inmunitiva a todos los sectores de la sociedad en esta semana, podemos decir que parte de ellos se ha logrado con todas las actividades que nuestros alumnos del CAMP, el personal, docente, personal de apoyo. En este marco, los alumnos de la Escuela de Educación Especial mostraron sus avances entonando dos melodías llamadas Soy Feliz y Te Toca Ser Feliz. Los intérpretes son niños con sordera, grupo a cargo del profesor Rodrigo Sánchez de Lenguaje y Bianca Martínez Martínez de Audición. Esta área está conformada por siete niños sordos que aprenden bajo las técnicas de la lengua de señas mexicanas. La clausura a estas actividades la realizó la presidenta del Sistema DIF, señora Esther Pitaloa de Reyes, quien resaltó la calidad humana de todas las personas que participan en la educación especial. Es un gran honor de estar acompañando a estos niños y sobre todo reconocer el esfuerzo de sus padres, de los maestros, de educar. Ustedes han visto ese avance tan importante que han tenido estos niños. Los felicito y esperamos estar con ellos en todo momento. Lo que nosotros podamos apoyar, lo que estaremos siempre presentes, maestra. Las escuelas que participaron con un contingente de alumnos fueron licenciado Benito Juárez, Josefa Ortiz de Domínguez, Eduardo Vasconcelos, la tabla rítmica de la Escuela México y una cabalgata de la Escuela Libertad y así como la Escuela Primaria Justo Sierra. Bien, continuamos, continuamos con el programa. Gracias por estar con nosotros y tengo saludos por aquí para la niña Inés Guadalupe. Ella va en segundo grado de primaria. Nos ve en la colonia del Bosque en José Azueta. Familia López Álvarez dice aquí, cómo no, y a su mamá Reina y dice también a sus abuelitos, sus abuelitos Francisco y su tía Lupe, cómo no. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Bienvenidos. Un saludo para la gente que se reporta por el Facebook del ingeniero José Juan González Aguilar que se encuentra en la ciudad de Connecticut, dice aquí, Kennewich, de parte de su esposa Erika Samuano y de parte de su hijo Abel. Muchísimas gracias por reportarse con nosotros y también otro saludo rápidamente para la señora Concepción Cabrera de Alducin que estuvo cumpliendo años el día 8 de diciembre. Felicidades a todas las conchitas porque fue su día, que hayan pasado un día bonito, agradable y qué mala onda que no nos invitaron al pastel, oiga usted. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Entramos de nuevo en materia informativa. Inauguran aula de USAER en la Escuela Justo Sierra de Loma Bonita, Oaxaca. Aquí está lo que sucedió ese día. Supliendo una de las necesidades básicas para la regularización en la educación, la Escuela Primaria Justo Sierra inauguró un aula de USAER. El acto tuvo lugar este martes 4 de diciembre. Inició con honores a la bandera y el juramento lo pronunció la alumna Carol del Ángel Mora Pantoja, estudiante del primer grado Grupo C. Las palabras alusivas las emitió la profesora Elizabeth Vázquez para dar paso al canto Gracias a ti, interpretado por el grupo de sexto B. También habló la directora de USAER 6, terapeuta Leslie Ortega González. Momentos después fueron los alumnos del cuarto B quienes presentaron al personal de USAER en la Escuela Justo Sierra. La parte social del acto la finalizaron los alumnos del tercero B con la obra teatral Fosforete, un amigo especial. Una vez, nuestro amiguito pensó que sería muy gracioso calentar la botella de agua de su amiga Luz, la usierna. Por su parte, la directora de la Escuela Primaria Justo Sierra, profesora Petra Rodríguez Rosales, especificó el tiempo que ocupó en la gestión de este beneficio. Es motivo de alegría el compartir con ustedes la inauguración del aula de USAER, proyecto que se inició desde marco del 2010, haciendo las gestiones correspondientes al gobierno federal para que nos construyera un aula de USAER. Fue la presidenta del DIF, señora Esther Pitalúa Díaz, quien realizó el corte de el listón inaugural. Antes, felicitó a todas las personas que conforman los equipos para el fortalecimiento de la educación. Cada día está superando todas las necesidades que una escuela tiene. En este caso, la de los niños que tienen problemas, pues en especial de lenguaje, algún otro problema de interactividad, que yo sé que lo van a superar, porque tienen un buen equipo de trabajo, porque son maestros con vocación de trabajo dedicados a ellos. Cabe señalar que algunas de las funciones de las unidades de servicio y apoyo a la educación regular son orientar y asesorar a los maestros sobre la forma más adecuada de abordar los contenidos escolares, orientar a los padres de familia y sensibilizar a través de talleres retomando temas acordes a la problemática de los niños y brindar atención individual o grupal en el área de aprendizaje, lenguaje y psicología. Gracias a los amigos que ya nos están escuchando a través del 95.1 de frecuencia modulada. Gracias, gracias a través de Bonita FM. Bonita FM transmite desde Loma Bonita, Oaxaca, y tiene información todos los días de 7 a 9 de la mañana o a partir de las 7 de la mañana conduce este segmento informativo Jaime Arbea y Isis Fernández, o Isis Fernández y Jaime Arbea. Ellos están en la conducción los sábados de 7 a 8 nada más, porque después sigue el programa cultural juvenil, germinando la semilla. Así es que eso es parte de... y por supuesto los sábados tampoco deje de... no pierda la oportunidad de escuchar En Torno, este programa En Torno, lo puede usted escuchar ahí, este... si no lo vio durante la semana lo puede escuchar a través de la radio. Vámonos con la siguiente nota y es que todo, todo un éxito resultó la jornada de tuberculosis. Para detectar tuberculosis inició intensa y el trabajo estuvo arduo. Le daremos resultados en el próximo programa, por lo pronto le tenemos lo que fue el inicio de esta jornada. Este 5 y 6 de diciembre se realizó en Loma Bonita una jornada extenuante para detectar casos de tuberculosis. Los puntos donde se ubicaron los módulos de atención fueron el plantel de la Universidad del Golfo de México, Campus Loma Bonita, el Hospital Comunitario, el Centro Integral de Atención a la Mujer en la Colonia Floresta y la Unidad Básica de Rehabilitación en la Colonia Guadalupe Hinojosa. El acto inicial de estos trabajos se efectuó en la UGM y estuvo presente el jefe de la Unidad de Enfermedades Transmisibles de los Servicios de Salud de Oaxaca, doctor Vladimir Hernández Sosa, quien en su mensaje agradeció a todas las personas que han venido colaborando a favor de la salud de los loma bonitenses. Agradecerle a todas las instancias que el día de hoy nos permiten trabajar aquí en Loma Bonita por las instalaciones para el día de hoy porque aquí va a ser un módulo, muchas gracias a las empresas que están involucradas en este tema y bueno, para todos los apoyos que se consiguieron en esta localidad, señor regidor, para los apoyos del director de salud, los apoyos que se han tenido. La jornada creo que va a ser un éxito. Durante los dos días de la jornada trabajaron alrededor de 115 personas, 60 del sector salud, entre las que hubo 4 químicos, 5 directivos, 12 enfermeras y 20 encuestadores. Asimismo, colaboraron 36 personas auxiliares del sistema DIF y 16 del ayuntamiento. Por su parte, la presidenta del DIF, señora Esther Pitalúa Díaz, comentó que es satisfactorio ver cómo la gente de Loma Bonita va creando la cultura de la prevención. Yo sé que vamos a detectar, digo vamos porque somos un equipo, a personas y eso va a ser lo mejor porque mientras no sepamos quiénes están enfermos, pues se va a hacer más grande esta enfermedad. La señora Esther realizó la entrega de una motocicleta al director del Centro de Salud Urbano, Dr. Sergio Rodríguez Monroy, señaló que este medio servirá para prolongar vidas, pues se utilizará para entregar los medicamentos a las personas ya afectadas de la enfermedad. Cabe señalar que el gobierno municipal de Loma Bonita aportó durante los dos días de la campaña alimentación, mobiliario y unidades móviles. Cabe señalar que el gobierno municipal de Loma Bonita aportó durante los dos días de la enfermedad.